Hola, buenas tardes. Sí, el jueves pasado la directora se comunica con el consejo escolar e informa de esto que, según las cuentas, le habían informado a las auxiliares. Ella no es que vio ningún fogonazo, ella le cuenta las auxiliares de que una hornalla había hecho una llama, por lo que dijeron, era una llama como muy grande y que lo que hacen es cerrar la llave de gas. Se presenta el gasista que enviamos, gasista matriculado, por supuesto, hace la revisión de todo el artefacto, vuelve a equilibrar. Tenemos, de hecho, el acta de ese mismo día que se presenta hacer la revisión en donde hace una calibración de los inyectores, cambia también los... Acá tengo el acta porque, digo, para que sea una información certera, realiza un grafitado en el artefacto. La calibración de los inyectores, hace unos cambios de las unidades magnéticas y del turbo, el turbo se llama al caño que va en la cocina, que no tenía problemas pero que lo cambió y dejó bajo acta funcionando correctamente la cocina que supuestamente habían dicho que teníamos como una llama muy grande. Esto fue el jueves, lo hizo en presencia de la directora y esperando que no haya nadie en la escuela, por una cuestión de seguridad. Previo a esto, o sea, obviamente cuando en el momento en que fue prendido de calefactores, el volver a ser grafitado en artefactos, termotanques, como se hizo en todos los edificios, en la escuela 49 también se hizo y tenemos las actas de que tanto las pruebas de hermeticidad como de grafitado en su momento también habían salido con buen resultado, sin problemas. Bueno, esto pasa el jueves en donde, repito, se comunica a la directora con consejo escolar, se envía al gasista, el gasista se presenta y realiza toda esta revisión que consta en acta en presencia de la directora de la escuela. Al otro día, llaman de nuevo la directora informando que, bueno, como que se había producido nuevamente esta cuestión en la hornalla, se vuelve a presentar el gasista, vuelve a hacer un acta, se vuelve a hacer la prueba de grafitado y se corrobora de que no hay pérdida ni hay fuga de gas. El problema fue en un pico, en ese pico de la hornalla, que al día anterior había quedado funcionando correctamente. Entonces, como medida de prevención, ha pedido también y en total acuerdo con la directora, se suspende el servicio de gas y se ponen los tapones de seguridad en las cañerías para que, si se abren las llaves, no haya ningún tipo de pérdida. Se procede a hacer esto hasta que, bueno, cuando tomamos conocimiento, tanto desde el área de infraestructura como de presidencia, lo que dijimos y decidimos es cambiar ambos artefactos. Si bien una de las cocinas es la que presentaba este problema, la decisión fue cambiar las dos cocinas, no porque anduvieran mal, sino porque, bueno, a pedido de la directora por cuestiones de seguridad y si bien estas cocinas son medianamente nuevas, porque una fue instalada en el 2018 y la otra en el 2020 y cuando se les hicieron las pruebas de funcionamiento, funcionaban, estaban en perfectas condiciones, entonces no era necesario cambiarlas. Pero bueno, ante esta situación, la cual... En ese sentido, perdóname que te interrumpa, las mamás hoy nos contaban o nos decían que las cocinas eran las que habían quedado desde la explosión. No, 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 nosotros cuando asumimos la gestión a fines del 2019, la Escuela 49 fue una de las primeras en las que tuvimos intervenciones de infraestructura y esas cocinas habían sido instaladas por la gestión anterior, luego de la explosión fueron nuevas, así que no, no son las que estaban desde el... Eran medianamente nuevas, no, no son las que estaban desde la explosión, no, la gestión anterior las había cambiado. Ah, ok. Y ahora se volvería a hacer el cambio, ¿cuándo en estos días? A modo preventivo, porque te vuelvo a decir, están las actas de todo lo que se hizo, están las fotos que sacó el gasista, con todo lo que se cambió, todo en presencia de la directora, y no sé si habrá habido algún docente más o alguien más ahí en ese momento, no sé. Pero bueno, nosotros, en acuerdo con Tesorería y informando también esto a provincia, porque lo que pasa a veces es que los fondos que uno maneja no son los que tenemos disponibles como para poder ir a comprar en el momento dos cocinas, pero ante la emergencia y a modo de prevención, se dijo, bueno, directamente cambiamos los dos artefactos más allá de que estén funcionando bien y para que no haya ningún tipo de problema, porque sabemos, todo el fin de semana se han comunicado también desde el SAE, los compañeros de SAE con la directora, sabemos que hubo circulando información que llevó tensión y llevó obviamente preocupación, entonces también por eso hemos emitido un comunicado oficial desde el Consejo Escolar con las acciones y las intervenciones que se han realizado desde el jueves, que es donde tomamos conocimiento de la situación, y hoy nuevamente nos hemos comunicado muy temprano con la directora, donde ella informa que iba a hacer una reunión con las familias, entonces nos ofrecemos a acompañarla, si quería, para informar nosotros la responsabilidad en lo que, respecto a lo que tenemos que hacer ahí, y bueno, la directora lo que nos dijo es que no era necesario, que ya la iba a poder hacer y que cualquier cosa se comunicaba con nosotros, así que lo que ya estamos gestionando es la compra de las cocinas para que sea de la manera más rápida, por supuesto, la instalación no, nada, se hace en el día, el cambio de los artefactos con las pruebas nuevamente de grafitado de las cocinas nuevas, y sé que también la directora estaba preocupada para que en el mientras tanto, hasta que se retome el comedor, las viandas que sean llevadas para los estudiantes y las estudiantas sean lo suficiente, porque sabemos que es una escuela de doble jornada, así que eso también lo estaba tratando la directora, quien está muy comprometida y muy preocupada para que se resuelva, porque obviamente no quiere confrontaciones y evita todo tipo de problemas, que es lo que todo el mundo quiere, que la información sea clara y certera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!